En Veracruz, el costo unitario promedio del voto es de 192 pesos por cada elector. Las autoridades del Ople aseguran que el costo de la democracia es similar en prácticamente todas las entidades del país, pero que la más reciente reforma lo ha encarecido. Luego de explicar que el criterio aplicado para considerar el costo unitario del voto es en función a los 109 millones de pesos del presupuesto que ha concedido el Congreso del Estado al Ople Veracruz para el 2018 y los más de 5 millones de electores considerados para esta elección, Juan Manuel Vázquez Barajas, consejero electoral del Organismo Público Local Electoral, aseguró que el costo promedio del voto en el Estado es de 192 pesos por cada elector. Tenemos un costo promedio de 192 pesos, que es la inversión que ha hecho el Ople este año para cada uno de los casi 5 millones 800 mil personas que integran la lista nominal de electores. Esto es, si dividimos esos 1.109 millones entre los casi 5 millones 800 mil, el resultado es que el costo del voto promedio en nuestro Estado es en una inversión de 192 pesos por cada elector. Aclaró que este costo es por las dos elecciones, lo que significa un promedio de 96 pesos, el costo del voto para gobernador y 96 pesos para diputados. Y es que dijo, en la primera elección tuvimos un costo de aproximadamente 182 pesos. Ha habido un aumento de 10 pesos entre la primera elección que tuvimos en el 2016 con esta de 2017-18, que son 192 pesos, debido a la reforma del 2014 que modificó las fórmulas del financiamiento y el gasto de los partidos políticos y toda la estandarización de procesos que el INE impone a los 33 OPLES. Leticia Silva, RTV Más Noticias.